Ha finalizado una gran reunión entre el presidente Juan Orlando Hernández y el presidente electo de la hermana República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y ambos presidentes y delegaciones han tomado la decisión de dar a conocer la siguiente declaración conjunta. Declaración conjunta de Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras, y Salvador Sánchez Serén, presidente electo de la República de El Salvador. Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras, y Salvador Sánchez Serén, presidente electo de la República de El Salvador, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, declaramos. Primero, nuestra complacencia por haber tenido la oportunidad de un primer encuentro, el cual se ha caracterizado por la amistad, el diálogo franco y la fraternidad. Segundo, Honduras y El Salvador son países hermanos, con profundas raíces comunes, y al mismo tiempo desafíos y potencialidades que pueden ser abordados de mejor manera si estamos juntos y profundizamos nuestra hermandad. Tercero, coincidimos en trabajar por una alianza estratégica para el desarrollo, el comercio y la inversión, por lo que aprovechamos para invitar a la hermana República de Nicaragua para que trabajemos juntos en dicha alianza. Cuarto, somos pueblos amantes amantes de la paz, y como gobierno privilegiamos los mecanismos de diálogo para enfrentar las situaciones que puedan presentarse, tanto en nuestra relación bilateral como en el marco de nuestra participación en foros regionales y mundiales. Quinto, como heredero de nuestros pueblos, apostamos a desarrollar un diálogo constructivo, fluido y sostenido, que nos permite estrechar aún más los lazos que felizmente nos unen. Sexto, como herederos de Francisco Morazán y de Juan Lindo, reafirmamos nuestro compromiso con la integración centroamericana y trabajaremos juntos para fortalecer los diferentes procesos que nos lleven a una Centroamérica unida, en paz, democracia y en desarrollo. Firman Juan Orlando Hernández, Presidente Constitucional de la República de Honduras, y Salvador Sánchez Serén, Presidente Electo de la República del Salvador. Muchas gracias. Gracias.